Los ocho danzadores se colocan en dos filas sujetando los palos con las dos manos hacia abajo. Escuchan una frase musical. Con los palos cruzados dan ocho golpes en el suelo. Los extremos giran hacia adentro y los centros hacia afuera, quedando enfrentados primeros con segundos y terceros con cuartos. Y en esta posición golpean con los palos cruzados siete veces. En la posición inicial golpean con el palo derecho sobre su palo izquierdo y con el palo derecho cruzado sobre el derecho del compañero, repitiendo esta secuencia ocho veces. Cambian de calle en el sentido de las agujas del reloj. Los extremos se cruzan por la izquierda y los centros giran hacia adentro. En cada calle repiten la coreografía y terminan con los dos palos sujetos en horizontal hacia abajo.